buenos días a todos bueno hoy os voy a enseñar unos ejercicios para ejercitar nuestro cerebro que estos días de encierro pues bueno necesitamos también ejercitarlo como en el cole así que voy a recordar los ejercicios que solemos practicar de vez en cuando en clase os acordáis el primero consiste en poner una mano en forma de l y la otra con el dedo pequeño con el dedo meñique y a la de tres tenemos que cambiar lo que estamos haciendo a la otra mano 1 2 y 3 1 2 y 3 1 2 y 3 otro ejercicio consiste en poner el puño y la palma tenemos que jugar con otro compañero con otra persona con otro familiar que ponga el puño sobre nuestra palma y la palma debajo de nuestro puño y a la de tres tenemos que cambiar de mano 1 2 y 3 1 2 y 3 1 2 y 3 muy bien y ahora lo que vamos a hacer es practicarlo en casa bueno sabéis por qué llevo este gorro tan chulo alguien me puede decir dónde me encuentro hoy está sobre mi cabeza la ciudad donde me encuentro hoy empieza por él a ver chicos muy bien el león bueno pues desde león os mando un beso muy fuerte adiós y y